En el mes de octubre de 2015, 88 familias empezaron a haber realizado su sueño de tener su casa propia con la inauguración del inicio de obra del proyecto Altos de San Mateo. Gran alegría porque de todas formas uno como servidora pública, como madre de familia, lo que más añora en la vida es tener su casa propia. Y aunque el sueño de estas familias no se ha desvanecido, sí se ha visto retrasado, pues se esperaba que las obras de la primera etapa duraran un año. Algunos factores se han presentado para que el proyecto demore más de lo estipulado. Beneficiados del proyecto de vivienda Altos de San Mateo, que se construirá en el sector de la Circunvalar, están expectantes frente al inicio de las obras. Según el ingeniero de la obra, a raíz de este inconveniente, el proyecto tuvo un sobrecosto de 450 millones de pesos y por ende un retraso en las obras. Es decir, que además del retraso por incumplimiento en ejecución de obras de acueducto y alcantarillado, que había sido asumido por la anterior Administración Municipal y que debió correr por cuenta de la Unión Temporal Constructora, se suma ahora a una decisión del Consejo Municipal que sesionará en febrero. La decisión está relacionada con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y es que el terreno donde está ubicada la construcción se debe incluir en el perímetro urbano para poder escriturar las propiedades. Se hizo un estudio geológico, se hizo, ya se urbanizó en el sentido de tenemos agua, alcantarillado, entonces ya no faltaría sino que nos den el aval por el lado de la Alcaldía. El Consejo Municipal debe hacer un cabildo abierto, entonces esto es lo que nos tiene parados este proceso hoy, es lo que hoy nos tiene a la espera de surgir todos los trámites para el proceso. Un alcalde solo una vez durante su mandato puede hacer expansión urbana, por lo que la Ley 1753 en su artículo 91 dicta que se debe hacer cabildo abierto para el análisis y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. Tenemos la posibilidad de que otros suelos y otros terrenos sean incorporados también, porque hay otros sueños de otras comunidades, de empresas que quieren también hacer proyectos en este sector también donde está Alto de San Mateo. Por parte de Confenalco y la constructora, se espera este trámite para así iniciar la venta del proyecto de la segunda etapa. Por su parte, quienes se han visto más afectados son los beneficiarios del proyecto. En mi caso la escrituración estaba para el 11 de noviembre, ese día no se otorgó ninguna escritura, la de ninguno de los propietarios. Yo debía hacer un crédito en un banco, en una entidad financiera, entonces estoy pagando los intereses de un inmueble que no estoy percibiendo ningún ingreso por él, pero sí estoy teniendo que pagar esas obligaciones. Cerca de cinco meses lleva de retraso este proyecto y por parte de la constructora son tres meses en los que han estado suspendidas las obras y a la espera de que se dé solución a este tema y, para los propietarios, solo queda esperar.